Contábamos antes de la controversia abierta por la repartición de dividendos de Cenco Sud. Vamos a conversar con el senador Felipe Kast. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Daniel, le aprovecho de felicitarlo por su columna el día de ayer. Gracias, senador. ¿Qué van a hacer concretamente en el día de hoy ante esta situación de la repartición de dividendos en Cenco Sud? Al primero, diferenciar los casos. Un 95% de las empresas que se han acogido a este beneficio son pequeñas y medianas empresas y lo han hecho muy bien. También el caso de Cenco Sud lo tratamos hoy día en el comité político y claramente nos preocupa de sobremanera. Porque lo que no se entiende es que una empresa que tiene utilidades muy grandes, como el caso de Cenco Sud, y que son legítimas y son bien habidas, recurra a un beneficio del Estado, como es la Ley de Protección al Empleo, y al mismo tiempo reparta utilidades por sobre lo que exige la ley. La ley te exige un 30% para proteger a los minoritarios. Ya casi llegó a un 80%, y también valoro que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, haya manifestado su preocupación, y yo espero que ya el día de mañana podamos ver alternativas hacia futuro para evitar situaciones como esta, porque claramente no ayudan en nada al poder construir confianza social, al poder generar efectivamente esta importante cohesión social que hoy día necesita Chile, y por eso me parece completamente lamentable que haya ocurrido esta situación. Senador, ¿cómo se explica que el Congreso haya aprobado esta ley que permite la suspensión de salarios en casos de empresas con problemas, pero no haya puesto ninguna restricción, por ejemplo, a que esas mismas empresas puedan repartir las utilidades que consideren convenientes? Bueno, yo creo que claramente en el caso de los minoritarios, y acuérdense que aquí la ley te obliga un 30%, lo que se debió haber hecho es que se debiera haber limitado justamente lo que te obliga la ley, porque hay muchos minoritarios que probablemente requieren esos dividendos para poder pagar otras deudas, pero lo que no corresponde, y por eso es algo que espero que podamos tomar medidas, es que hay una empresa que reparte el 80% de utilidades, y que además en este caso es especialmente preocupante, porque en el caso del retail, la gran mayoría también del seguro de cesantía proviene de fondos públicos, dado que el retail tiene contratos laborales relativamente cortos, y eso hace que el fondo solidario sea el que opere en la gran mayoría de los casos. Pero, ¿no se discutió durante el trámite en el Congreso? ¿No pensaron que esto podía llegar a ocurrir? ¿Que una empresa, por un lado, se acogiera a esta ley, y por el otro repartiera millones de dólares en dividendos? Bueno, te insisto, parte de lo que uno también esperaría en esta materia, y los liberales particularmente creemos que debiera ser así, es que no solamente sea necesaria, sino que sea un elemento central del sistema capitalista, el uso de la ética. La ética siempre va a ser necesaria, y por lo mismo es doblemente grave y lamentable que nos veamos enfrentados a esta situación. Y por último, si es que la empresa en cuestión, sea esta u otra, requiere repartir dividendos porque tienen otras deudas, bueno, que no se acoja al beneficio del Estado. O sea, aquí nadie lo obligó a acogerse al beneficio del Estado para financiar justamente los sueldos de los trabajadores. Lo que no es entendible y inadmitible es que tengamos efectivamente esta dualidad de tener beneficios del Estado para sus trabajadores, que están muy bien, para evitar quiebras masivas, perdón, despidos masivos que es lo que se buscaba, y al mismo tiempo repartir 80% de utilidades. Usted decía, nosotros esperaríamos que la ética fuera un elemento fundamental aquí. ¿Se faltó a la ética en este caso? Yo creo que sí, yo creo que al final del día tenemos una situación donde hay una desconexión de lo que hoy día la ciudadanía espera. Porque, te insisto, un controlador, los accionistas, pueden requerir los dividendos para pagar otras deudas, pero si tú sabes eso, bueno, no te acojas al beneficio del Estado para financiar los sueldos de los trabajadores. Porque al final, ¿quién va primero en la fila? Y esa es la pregunta de fondo, ¿quién va primero en la fila? Y yo creo que en este caso, debió haber ido primero en la fila justamente que esas utilidades vayan para los trabajadores, para pagar los sueldos, y no usar fondos públicos. Y después, si es que efectivamente se hace aquello, y de hecho hay otras empresas que no han utilizado este beneficio, que es muy importante, y te insisto, ha sido muy positivo, más de 800.000 trabajadores, 80% de ellos de las pymes, y 95% de las pymes se han acogido y son pequeñas empresas. Por lo tanto, para mí en este caso, es realmente lamentable lo que ocurrió, y espero que Sencosur también pueda, en este caso, hacer un gesto, importante es el futuro, como por ejemplo, financiarle el sueldo a los trabajadores en forma completa. Ahora, obviamente, como bien decía tu columna también, es completamente legal. Y yo creo que hoy día los tiempos están para ir más allá de lo legal, y para que efectivamente construyamos cohesión social. Hay un libro que tú también recomendabas, que se ha comentado mucho, que es Salvemos al Capitalismo de los Capitalistas, y que tiene justamente que ver con esto, de poder generar ciertas prácticas que tienen sintonía con la ciudadanía. Y en este caso, creo que lamentablemente tenemos un caso donde esa desconexión se generó. Senador, y desde el punto de vista legal, ¿qué se puede hacer todavía? Porque hay un proyecto que intenta, de alguna manera, reformar la ley ya aprobada, poniendo ciertas restricciones al uso de esta ley de protección del empleo. ¿Ustedes van a apoyar alguna reforma legal para poder cambiar esta situación? Vamos a analizar todas las opciones. Obviamente nos habría encantado que no fuese necesario. Como te digo, yo creo que es positivo que la ética juegue un rol en la sociedad y que las decisiones tengan un componente de una cierta orientación hacia donde queremos construir el país. Dado que ocurrió este caso, y yo espero hoy día en la mañana en el Comité Político lo hablamos, y espero que mañana pueda también el Ejecutivo darnos algunas noticias sobre cómo podemos enfrentar justamente este caso. Que te hiciste, el Ministro de Hacienda fue muy claro, el Ministro Briones al respecto. Pero hay un proyecto que está en discusión en el Congreso en este momento. ¿Usted apoya ese proyecto o no? Bueno, claramente es un proyecto que a mí lo que me interesa es que hacia el futuro ya sabemos que no queremos que ocurra. La pregunta es relevante si podemos hacer algo con lo que ya está operando. Y eso creo que es una pregunta legal que yo con mi equipo espero poder dilucidar. Mañana tenemos sesión. Hay una buena noticia mañana que vamos a sesionar también para ver finalmente el proyecto que termina con el Cename, que hoy día, de hecho, me parece más urgente que nunca. Los niños no pueden seguir esperando a pesar de que estemos en una pandemia. Pero mañana con mi equipo espero poder también entrar justamente en ver si es que ese proyecto es suficiente o simplemente se hace cargo del futuro y qué hacemos con los casos que ya están operando donde ocurrió esta realidad. ¿Pero habría alguna vía legal para, por ejemplo, impedir que Sancosud repartiera utilidades o si las repartiera para obligarlos a pagar los sueldos a los trabajadores que hoy día tienen sus sueldos suspendidos? Eso es lo que quiero analizar, Daniel. No te quiero mentir diciendo que lo he podido analizar con mi equipo porque mañana, justamente, hoy día he estado todo el día y de hecho salí un segundito de la Comisión de Derechos Humanos. Estamos aprobando la ley de inmigraciones. Y espero mañana poder con mi equipo poder analizar y también escuchar al Ejecutivo cuáles son las alternativas que el mismo Ejecutivo ve con este caso. Usted mencionaba recién, y no quiero dejar de preguntarle por eso, el tema de Sename. Tenemos la renuncia de Susana Tonda, cuyo nombramiento en su momento generó grandes expectativas. Una persona de mucho prestigio y se pensaba que podía encabezar ella la reforma. ¿Qué pasó allí? ¿Usted cree que efectivamente hubo una falta de respaldo de parte del Ministro de Justicia hacia ella? Bueno, lo cierto es que, primero, es una muy mala noticia de que Susana Tonda haya renunciado por los niños. Mira, lo que me importa a mí es la reforma de infancia y Susana Tonda, valorada por distintos sectores, desde el Frente Amplio hasta la UDI, el Bópoli Intermedio, valorábamos todo lo que ha hecho en estos dos años, cerrando CREAT, cerrando muchos lugares donde claramente, y no solamente cerrando, sino que liderando el proyecto de ley que votamos mañana. La paradoja es que Susana Tonda ha sido quien ha empujado con mucha fuerza este proyecto. Ahora, dicho eso, claramente estoy convencido de que la gracia que tenía Susana Tonda y que no podemos perder ese futuro, es que no venía de los partidos políticos. O sea, no fue designada porque era ni de la UDI, ni de REEN, ni de Bópoli, sino que era una mujer que venía a hacer una reforma de Estado. Y eso es lo que más me duele, porque en el fondo, y yo no sé los detalles, quiero escuchar mañana con más detalle a los distintos actores, pero lo que más me duele, y lo que espero que se mantenga en el nuevo servicio, que mañana se sepulta finalmente el Sename y nace un nuevo servicio, es que ojalá nunca más tengamos el Sename como una caja para pagadoras de favores políticos. Y Susana Tonda representaba eso. Y por eso me duele tanto que haya hoy día renunciado. Yo espero que ojalá podamos contar con ella el día de mañana en alguna instancia, porque creo que es una mujer que, más allá de lo difícil de la transformación, porque créeme, las transformaciones no son fáciles, estructurales como esta, venía haciendo una labor que yo creo que era muy importante y que finalmente mañana recién va a poder cumplir una etapa más importante, que era cerrar por fuera el Sename y partir un servicio público desde cero, que era lo que veníamos pidiendo en el Acuerdo Nacional por Infancia. ¿Y en esa labor fue un error de ella este convenio con la Agencia Nacional de Inteligencia, que fue finalmente la que gatilló toda la polémica de los últimos días y su salida? Yo me imagino que ella lo consideró justamente un error si es que finalmente optaron por revertir esa decisión y hacerle un protocolo. Ahora, a mí, yo quiero tener cuidado con esto, porque también me parece que es importante que la Agencia Nacional de Inteligencia pueda buscar a los narcos que muchas veces tienen relación con niños del Sename. Y sabemos, los que hemos trabajado y visto con temas de infancia, que desgraciadamente el Sename no ha estado exento de vínculo con redes de narcos y de droga. Por lo tanto, a mí sí me parece relevante jamás vulnerando la intimidad de un niño, jamás vulnerando la inocencia de un niño, y menos aún criminalizando a un niño, sino criminalizar a quienes utilizan a esos niños para sus otros fines. Y por eso, claramente, lo que se debió hacer, y eso sí creo que se pudo haber hecho mejor, es explicar mejor justamente los fines de cada una de las cosas que se van haciendo. Senador, hoy, en los últimos días, hemos tenido un cambio de tono bastante importante del gobierno en términos de la emergencia sanitaria, se está hablando de la batalla de Santiago, hasta algunos días se hablaba de un retorno seguro, de una cierta normalización del país, y vemos que hoy día el tono ha cambiado. ¿De un error comunicacional del gobierno en lo que ocurrió durante estas últimas jornadas? Yo primero decir que creo que el gobierno está dejándolo todo para poder tener una recuperación del país, enfrentar la crisis sanitaria, la crisis laboral, y la crisis económica, creo que tanto el ministro Briones, como el ministro Mañalich, y todos los actores con la mesa social están haciendo su mejor esfuerzo. Si es que hay cosas que mejorar, por supuesto, y nadie es perfecto. Creo que el énfasis de retorno seguro es mejor que el énfasis de nueva normalidad, porque puede generar la sensación de que esta es una batalla que ya ganamos, y no es así, es una batalla que vamos a tener que luchar, incluso mucho más allá de este año, porque va a ser la crisis social y económica probablemente más grande que hayamos conocido desde la crisis del año 29. Y por eso, te insisto, más allá de quedarme si es que todo se ha hecho perfecto, por supuesto que no. Pero que he visto al ministro Mañalich, al ministro Briones, a toda la mesa social, a la ministra del trabajo, y también al presidente, dando lo mejor de sí para tratar de sacarnos adelante, doy fe de que lo están haciendo. ¿Pero ha habido señales equívocas, cree usted o no, hacia la ciudadanía? No, yo no creo que hayan sido señales equívocas, porque en el fondo son señales que se están ocupando en el resto del mundo. La nueva normalidad es parte de las señales que se dan en otras partes del mundo. Lo que sí creo es que se fue perfeccionando. Y los mismos partidos de Chile Vamos, le dijimos al presidente, al gobierno, en las distintas reuniones que tenemos, presidente, yo creo que es bueno poder orientar justamente la lógica de que cualquier decisión que se tome va a poner primero por delante la salud de las personas, la seguridad de las personas. Y por eso el retorno seguro tiene mayor profundidad y es más nítido que simplemente nueva normalidad. Por ejemplo, haber comenzado a dictar estas normas para la vuelta al trabajo de los funcionarios públicos, ¿fue apresurado o era lo que había que hacer de manera gradual? Yo creo que era lo que había que hacer, sobre todo en aquellos funcionarios públicos que tenían que volver a atender a la ciudadanía en cosas que son necesarias. Pero claramente, de nuevo, y aquí como todo mejorable, creo que se debió haber puesto énfasis en que lo que queríamos era que el servicio público tuviese la misma connotación de una primera línea como en el área de la salud que están dándolo todos por nosotros y que no se quedara de alguna manera al margen de esta naturaleza, de esta realidad de poder ser parte de los que servimos y no simplemente quedar todos de alguna manera encapsulados. Y había muchos servicios públicos y eso lo conversamos con el gobierno, de que necesitaban tener mayor agilidad porque se estaban generando unos cuellos de botella que eran muy negativos. A ver, por ejemplo, ha abierto un mall como lo hizo el alcalde Lavín. ¿Fue un error o fue acertado? Yo creo que el tema de los centros comerciales es algo que tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo acá las formas son tan importantes como el fondo. Nadie dice que no podamos eventualmente reactivar gradualmente el comercio, pero si no está en todas las condiciones creo que es muy importante poner primero los resguardos y las formas de cómo se va a hacer antes de apresuradamente poder abrirlo. Y eso creo que finalmente es lo que está ocurriendo. Se generó una sana alarma en la ciudadanía haciendo dar cuidado y el día que estamos en esta guerra más encima contra la irresponsabilidad de algunos como los que tuvieron la fiesta en Maipú y en otras partes creo que esa conciencia de que no podemos bajar los brazos y esa falsa sensación de que está todo listo es muy negativa. Y lo que sí valoro es que hoy día estemos testeando el doble de lo que testeábamos hace unas semanas atrás y que esta curva va creciendo porque el testeo 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 es sin lugar a duda la única forma que tenemos de ganarle y aplanar la curva en forma definitiva. ¿Y lo del alcalde de la VIN fue apresurado? Yo creo que más que apresurado creo que generó una sensación equívoca de un pasito para adelante y dos para atrás y por lo tanto no conozco los detalles más allá de lo que he leído en titulares no he tenido el tiempo y a veces la cantidad de información pero sí generó una sensación confusa. Senador ha habido también alguna discusión acerca de qué tan profundo y qué tan rápido es el paquete de ayuda social que está elaborando el gobierno ha habido economistas como Sebastián Edwards por ejemplo que dicen que a su juicio se está haciendo demasiado preciosista y no se está actuando con la velocidad y con la energía que se requiere en un caso como este ¿cuál es su evolución al respecto? Yo creo que lo que ha hecho el ministro Briones es de un esfuerzo gigantesco junto con el presidente que ha sido quien lo ha apoyado para hacerlo y tenemos cuatro paquetes distintos un paquete que va a los trabajadores que tienen dependientes protección al empleo otro paquete a los informales que no tienen absolutamente nada que son los 2.000 millones que son 10 veces lo que se había propuesto al principio con el bono COVID y otro paquete muy importante que se acaba de anunciar que nosotros lo pedíamos a los que boletean a honorarios no hay ningún país de Latinoamérica que haya podido dar ese nivel de cobertura y tiene mérito con la responsabilidad fiscal que tuvimos antes no es simplemente mérito de este gobierno a pesar de que vamos a quedar con una deuda fiscal más grande de la que hayamos visto en los últimos 20 años y adicionalmente lo más relevante es el famoso FOGAPE este apoyo a las pymes porque la única forma de que tengamos un rebote rápido económicamente y no que sea una caída en L es que logremos rescatar a las pymes con mucha fuerza ahora la implementación de esto tenemos que vigilarla ¿por qué? porque los bancos tienen que también inyectar estos recursos y es verdad que el ministro le exigió a los bancos que reportaran toda la semana cuántas solicitudes tuvieron y cuántas fueron aprobadas y quiénes se las aprobaron y le pusieron rango para que aprobaran también a las pymes y no solamente a los grandes entonces este viernes probablemente vamos a tener ya claridad qué tan aceitado está el sistema y si no está aceitado el día lunes o el día viernes el día sábado vamos a tener que tomar medidas para que se aceite y eso creo que tenemos que estar muy encima y en ningún minuto ser autocomplacientes Daniel realmente creo que hay que estar todos en el mismo barco en el mismo buque y tratar de tirar para arriba al país porque estamos en una crisis muy fuerte y muchas pymes que están sufriendo con el agua hasta el cuello y si esos recursos no llegan y ahora porque si llegan tarde es como el bombero que llega cuando la cuando la casa ya está completamente incendiada Senador Felipe Kast gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile buenas noches muchas gracias Daniel que estemos bien gracias